Este era el aula de clases al que asistía Marjorie Jaramillo, estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental de la ESPOCH, sede Morona Santiago, quien es una de las 18 víctimas que fallecieron en el accidente de la cooperativa Aloja. Así es, una alumna de nosotros. Su nombre es Marjorie Jaramillo. Ella es estudiante del segundo semestre de la carrera de Ingeniería Ambiental. Como encargado de la carrera de Ingeniería Ambiental, nos sentimos muy tristes por esta lamentable noticia. Nos estamos organizando para ver cómo podemos ayudarle de alguna manera. Hay un drama detrás de ello también. Lo que sabemos como datos también es que ella deja en la orfandad a una niña de cuatro meses. Entonces, el problema sí es un poco complicado. Marjorie Jaramillo era de Loja, a Cotó. Sí, justamente ella es de la provincia de Loja. Ella está estudiando aquí en la ESPOCH. Es una excelente alumna. También fue mi alumna. Una chica muy responsable en sus tareas. Entonces, sí nos ha golpeado y también a los compañeros se encuentran muy golpeados por esta lamentable noticia. En esta foto del recuerdo, se la ve con sus compañeros de Ingeniería Ambiental. Los docentes están gestionando para que sus familiares accedan al seguro que la cooperativa Loja debe asumir con el pago. Ya como casa universitaria, justamente ellos tienen acceso o, bueno, están amparados con un seguro, ¿no? Entonces, justamente estamos haciendo todos los trámites pertinentes para que ella pueda acceder a, bueno, los familiares no puedan acceder a esta ayuda. En la ESPOCH hay tristeza por la prematura muerte de Marjorie Jaramillo. Nos encontramos muy consternados por esta noticia. Justamente nos hace pensar mucho, ¿no?, en lo frágil que es la vida. Entonces, igual, hemos hablado con todos los estudiantes. He tratado también a los amigos también de decir que, aunque la vida es duro, ¿no?, la vida continúa. Y ahora tenemos a alguien que nos va a guiar también. Entonces, todos los esfuerzos, todos los triunfos, todos también van dedicados a ella, ¿no? Porque justamente se queda, ¿no?, empezando la carrera. Y justamente algún rato sus compañeros también culminarán. Y yo creo que igual se acordarán también de ella, ¿no?, por todo lo que fue ella, ¿no? Por su parte, David Rodríguez, el mejor amigo de Marjorie, expresó. Justamente yo fui compañero en vida de nuestra amiga y compañera Marjorie Jaramillo. Ella tenía 23 años y era una gran alumna y como persona era maravillosa. Era de esas personas que nos agrada conocer y están dispuestas a todo por ser mejor. Era muy solidaria con el dolor ajeno, comentó. Sí, Marjorie Jaramillo, ella es residente de la ciudad de Loja. Ella estudiaba aquí en Las Poches de Morona, Santiago. Era estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental. Tenía 23 años. Era una persona echada para adelante. Tengo que admitir que como persona es de las personas más sinceras y puras que te brindaban su amistad. Ella podía tener inconvenientes, problemas, pero si veía que tú tenías problemas, pues, ella te ayudaba y se olvidaba de los suyos. Una persona que vamos a extrañar mucho y creo que hablo por parte de todo el curso y de la universidad en que le brindamos todo su apoyo y nuestro apoyo a su familia y estamos dispuestos a ayudar en lo que sea necesario. Marjorie Jaramillo no era para nada egoísta, confesó. Muchos recuerdos buenos. Como lo dije, ella siempre buscaba la excelencia. Me acuerdo que a manera de cuando conversábamos, yo le decía, oye, cuando nos graduemos, ¿qué vamos a hacer? Y me decía, primerito te voy a contratar como mi secretario, porque tú y yo tenemos que hacer proyectos juntos, tenemos que salir adelante. Era una persona muy interesante, nos agradaba de conocer y siento que todos nos quedamos con ese vacío enorme en nuestros corazones de tener que decirle adiós el día sábado 11 de diciembre. Un hermano de Marjorie también estudia en la SPOCH, agregó. Como ya sabemos, es una noticia muy lamentable. Fue una noticia muy dura para todos. Incluso ya tenía un hermano aquí en la sede de Morona, Santiago, y también le brindamos nuestro apoyo. Y ciertamente para todos ha sido muy duro, pero hemos visto el apoyo de todos dispuestos a ayudar. Creo que tengo que agradecer al ingeniero Miguel Osorio, coordinador de la carrera de Ingeniería Ambiental, porque desde el momento en que pasó el accidente ha estado dispuesto a ayudar. El ingeniero Natanael, de la materia física de la SPOCH, y a muchos profesores más, autoridades que están dispuestas a ayudar en lo que sea. Que han ayudado en los trámites legales para poder llevar a nuestra compañera Majo allá a la ciudad de Loja. Y que todo esto se agilice y pueda estar con sus familiares. Los familiares de Marjorie pueden contar con nosotros, concluyó. Pues me gustaría compartir mi pésame a la familia de Marjorie Jaramillo, a los que están residentes allá en Loja, que posiblemente ven este video. Decirles que, como saben, tienen el apoyo de todos nosotros que estamos acá, de la SPOCH, de sus amigos, de sus compañeros. Y que vamos a estar ahí siempre, no porque tal vez ella ya no esté, todo acabó. No, para nada, todo lo contrario. Seguiremos ahí. También me olvidaba decir que Marjorie era madre de una niña de cuatro meses de edad, cinco meses aproximadamente ya. Y estaremos ahí para lo que necesiten, que ella siempre vivirá en nuestros corazones, porque muertas son las personas que son olvidadas, y ella no está muerta, y nunca estará muerta. Ella vivirá eternamente en nuestros corazones. Otra de las víctimas mortales del accidente fue Marco Angamarca, joven deportista de ecuaboli, que participó de la Copa Pepe López por las fiestas de Sucúa. Su hermana Mónica, vía telefónica, expresó. Mi hermano te ganaba la vida trabajando en construcción, un joven, una vida por delante. Tenía muchos sueños, era deportista, jugaba a boli. Y les va dejando un dolor muy grande, más para mi madre, ayudaba a mi madre. Ellos viven en Tuzumi, es un pueblito pequeño. ¿Qué edad tenía? Veintiún años. ¿Era soltero todavía? Soltero, sí. Vivo con mi mamá. Qué pena. ¿Y en qué equipos jugaba el deporte favorito? Recín jugaba en un deporte aquí del Cantón Sucúa, lo que organizaron recién en la Copa Pepe López. ¿Ahí participó él? Sí, sí. Participó en el boli. Juega con mi hijo. Siempre con mi hijo, andaban por todo lado jugando boli. Una vez quedó campeón en la Copa Pepe López, a Zenito Sachar. Un muchacho muy conocido, por todo. Por todo lado se le andaba. Y ahora se nos va. ¿Él era un colocador, entonces? Sí, colocaba. Qué bueno. Seguramente en este reciente campeonato por las fiestas de Sucúa, el campeonato Pepe López, habrá mucha gente que le recuerde sus últimas jugadas, ¿no? Sí, mucha gente. Llegó a la semifinal. Qué pena que una vida tan joven termine de esta manera. ¿Qué efecto ha dejado la prematura partida de él? Nos ha dejado un vacío muy grande, especialmente a mi familia, a mi madre más que todo. Él era el sustento de mi mamá para todo. Veía por ella. No digo, no hay palabras para describir lo que pasó. ¿Él viajaba a dónde el sábado por la noche? Viajaba de Sucúa a Guambi, a la casa ya, a descansar. Mi mamá, mi mami le estaba esperando. Las últimas palabras de lo que dijo, mami, no voy a regresar mañana. No voy a regresar hoy, dice, voy a regresar mañana, porque también tengo una hermana que vive en Guambi. Mi mamá vive en Kusuin, pero dijo a lo mejor fueron sus últimas palabras que dijo mi mamá. ¿Y cómo ha reaccionado su mamá? Imagínese muy mal esa noticia y el dolor de perder a un hijo. No, mi mami destrozada totalmente. ¿Qué quiere decir usted a los conductores de las empresas, a todos quienes tienen la responsabilidad detrás de un volante, sea del transporte público o del transporte privado? ¿Qué sabré decir? Como decimos, nadie estamos libres de nuestra vida. Cada un poquito de conciencia, un conductor lleva muchas vidas, muchas vidas en las manos de él. ¿Qué le diría? Ese bus fue el destino de mi hermano, no esté ahí, pero ha ido lleno, lleno de pasajeros. Y exceso de velocidad, me contó una amiga cuando vio bajar el bus. Imagínese, son muchas vidas perdidas. No es primera vez que pasa eso. Siempre, o sea, por exceso velocidad, que los choferes tengan un poquito de conciencia al coger un volante. ¿La cooperativa ha asumido algunos gastos después de este suceso doloroso? Sí, gracias a Dios nos ayudaron con él, con la cajita. Hasta eso, sí, sí tuvimos una ayuda con eso. ¿De parte de la cooperativa Loja? Sí, es verdad, fui bien mal por la partida de mi hermano. Era todo para mí, todo, a todo lado con él. Y ahora que no está, muy duro, muy duro. Son solo dos de las 18 víctimas mortales del accidente, víctimas que fallecieron dejando sueños truncados y vacíos profundos en sus respectivas familias, vacíos que nada ni nadie podrá llenar. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago. Marleni González, Exprésate Morona, Santiago. Gracias por ver el video.